¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos un nuevo SBC Transfer en FIFA 22 con este Richarlison Moments de 97. Una carta que tiene muy buenos stats, tiene un precio brutal, pero tiene algunos detalles que a mí personalmente me causan un poco de ruido y estoy seguro que no soy la única persona que tiene estos detalles muy presentes con Richarlison. ¿Qué nos ofrece este jugador? Un 81 de estatura, presencia física muy equilibrada para este Richarlison. No es la mejor en el lado físico, tampoco es la peor en el tema del regate. Digamos que está, como dije anteriormente, equilibrada. Workrate elevado en ofensivo, medio en defensivo para este Richarlison. Y el punto más importante que le veo a esta carta, S4-5. No es un mal combo, cartas como Haaland y Lewandowski las tienen, este mismo combo. Pero el problema es que este Richarlison ya tenía este combo en su carta base. Yo creo que hubiera estado bien ponerle doble 5 estrellas a este Richarlison. Y también comparándolo con cartas como Lewandowski y Haaland, hay que decir que Lewandowski y Haaland son cartas claramente superiores en más de una cosa. Estadísticamente, no quita que sea brutal este Richarlison, pero tampoco es 100% perfecto. 99 perfecto ritmo para este Richarlison con físicos brutales. Juego aéreo en papel perfecto con ese salto, con ese cabeceo. Muy buena agresividad que casi es perfecta. Una fuerza que también es brutal para este Richarlison con buena estamina y una presencia física bastante decente. Y también tenemos un regate que en stats es prácticamente perfecto. Doble 97 en reacciones y control de balón. Doble 99 en regates y compostura. Y un combo de 98 de agilidad y 93 de balance. Y también tenemos stats de tiro que acompañan muy bien esa compostura y esa pierna débil. 99 en posicionamiento ofensivo. 97 casi perfecto en remates y 99 perfecto de potencia de tiro. Con un 92 de tiros largos que voy a tratar de lucear con el estilo de química de maestro. Y una distribución que es bastante buena para un delantero, aunque tampoco es 100% perfecta por ese 83 de pase largo. En el resto de stats, doble 93 en misión en curva y 96 de pase corto. Rasgos para este Richarlison tenemos con estilo cabezazo potente y regateador técnico. Pero bro gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Richarlison Moments de 97 puede llegar a ser una carta que valga la pena utilizar en plantillas titulares. Sobre todo tomando en cuenta las alternativas que hay en la misma liga, como lo son o como lo es más bien Haaland. Y bueno gente, ¿qué opino de este Richarlison Moments de 97? Gente, es la tercer carta especial de Richarlison que vemos de SBCs en este FIFA. Me parece una carta bien extraña en ese sentido. Creo que ninguna de las tres cartas es demasiado especial. No es malo este Richarlison, así como no creo que Richarlison Flashback sea una mala carta. El Showdown yo creo que sí era un poquitito fraudulento según lo que he leído. El Flashback tuvo que haber sido muy bueno, el problema es que era bastante caro. Pero al final de cuentas son cartas que están como en un limbo, en una posición medio extrañas. Es una mala carta, para nada. Es muy bueno este Richarlison en lo que hace bien, como cualquier carta que sale a estas alturas del juego. Pero lo que tengo que decir es que este Richarlison está en un limbo un poco extraño. Yo no entiendo por qué EA no le puso el doble 5. Y yo sé que muchos van a decir, bro, es que en las cartas transfer no hemos visto, porque por ahí me lo pusieron en Twitch, no hemos visto ninguna carta doble 5. Sí, está bien, no hemos visto ninguna carta doble 5, pero sí hemos visto upgrades de skills y pierna débil. No hay que irnos tan lejos, el día de ayer sale un Alexis Sánchez, a quien sí le hacen un upgrade de skills, perdón, e incluso le meten el upgrade, perdón, de pierna débil. En el caso de este Richarlison, se mantiene el mismo combo de 4 estrellas, 5 estrellas, que no es un mal combo. No hace que una carta sea mala necesariamente, pero sí la limita un poco más que las demás alternativas. Y también importante decir que considero que este Richarlison está un poco en el limbo, porque si bien tiene stats brutales, exactamente lo mismo puedo decir de un Haaland, que es una carta que salió hace dos semanas, si no me equivoco, y que también se podía hacer muy fácil con los 10.85 diarios. Voy a mencionar que me gusta mucho este Richarlison. Número 1, el posicionamiento ofensivo. Es un jugador que es muy fácil encontrarlo en el ataque. Jugué con Alexis y con Richarlison, que por eso probablemente vayan a ver muchos clips muy parecidos a los de la review de Alexis. Disculpen gente, los utilicé juntos, no puedo hacer tanto al respecto. Pero lo que quiero llegar con esto es que en todas las jugadas se encontraba a Richarlison, en todas las jugadas aportaba algo. A veces era un gol, a veces era una asistencia como esta, que la verdad me sorprende, porque estadísticamente no tiene el mejor pase largo este Richarlison. Creo que en este sentido le cae muy bien el estilo de química de maestro, que es el que recomiendo, dice básico, pero el que recomiendo es maestro. ¿Qué otra cosa me gusta mucho de este Richarlison? La definición. Creo que no me falló más que un tiro al final este Richarlison, perdón. Los tiros largos no están tan asquerosos como los de otras cartas que he probado últimamente, pero es un buen tiro colocado. Estoy seguro de que a largo plazo, con esas 5 de pierna débil, va a ser un jugador con bastante gol de larga distancia. Dentro del área fue un jugador que no me falló, en casi ningún escenario. El ritmo. El ritmo es brutal, sí es muy destacado. Tengo que decir que he visto mejores ritmos de 99, entre ellos el de Haaland, pero sí es un jugador que saca distancia definitivamente. El regate. Es un regate que a pesar de tener 4 de skills, se mueve bastante bien, aunque no es un regate perfecto. Hay cartas que tienen cualidades físicas similares, y que al tener 5 de skills son más flexibles que este Richarlison. Y físicamente tengo que decir que la Grecia se lo nota brutal. La fuerza por la estatura siento que no es un jugador que gane más que Haaland, definitivamente. Pero la Grecia sí se lo nota bien, se lleva balones divididos, y sobre todo el juego aéreo me parece bastante sorprendente. Sobre todo porque es un jugador que no es bastante alto. No es chaparro tampoco, pero mide un 81. Para mide un 81, me parece que si tú le das el servicio correcto, es un jugador que te gana prácticamente todo. Si estoy diciendo puras cosas positivas, ¿cuál es el problema de este Richarlison? Que no destaca sobre las cartas que ya hay en el juego. Es mejor Haaland, la verdad. Es una carta que si vienes de un tipo físico, de un arquetipo físico diferente, me parece mejor teniendo el combo de 5 estrellas, 4 estrellas. Yo honestamente sí me haría, perdón, a Richarlison por el 10.85 que haya limitado y todo eso, pero no lo usaría jamás. Es una carta que, no sé, tiene una situación un poco rara en este FIFA. No ha tenido una carta que valga la pena hacer. Buena sí, yo creo que el showdown era bueno, pero ninguna carta que valga la pena utilizar más bien. Porque hacer, sí, este sí vale la pena hacerlo. Pero ninguna carta ha valido demasiado la pena de Richarlison, lo cual es un poco lamentable porque en FIFA anteriores, Richarlison era una carta con un rendimiento espectacular. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Richarlison Moments de 97. Gente, separar obviamente que la carta no es mala. La carta es muy buena en lo que hace bien. Es una carta que podría llegar a destacar en algunas cosas, principalmente la definición, pero al final de cuentas es una carta que yo no utilizaría a estas alturas del juego. Sí la haría porque es muy barata, pero no lo utilizaría. Cosa que, por ejemplo, con Alexis Sánchez definitivamente sí utilizaría. Y me duele decir esto porque este Richarlison, perdón, tiene un lugar especial en mi corazón. En FIFA 20 la versión Touch era un maldito escándalo. De verdad, era buenísimo en FIFA 20. Pero las cosas han sido diferentes y no porque el jugador tenga malas cualidades. Yo más bien creo o siento que EA ha tomado malas decisiones con los SBCs que ha sacado de Richarlison. En el caso del Showdown, está muy caro. Muy, muy caro Richarlison. Lo mismo aplica para el caso del Flashback, que era una carta que era carita para las alternativas que había en ese momento. Y en el caso de esta versión Moments, se hace todo bien en stats, se hace todo bien en el precio, pero siento que es una oportunidad desperdiciada no ponerle el doble 5. Y no estamos pidiendo, o al menos yo no pido algo que sea demasiado descabellado. Alexis Sánchez acaba de recibir un más 1 en pierna débil y en skills, llevándolo a 5 skills. Haaland, si no me equivoco, recibe también un más 1, creo que en skills o en pierna débil. No entiendo por qué no se le puso doble 5 a Richarlison, porque con doble 5 hubiera sido una carta bastante interesante. Rendimiento de 94, calidad precio de 87 para este Richarlison, categoría de elite 1, como todas las cartas que salen ahorita. Y hablando de los apartados individuales de este Richarlison, el ritmo del tiro son 10es, aunque tengo que decir que el 10 del ritmo no me parece mejor que otros 10es, como por ejemplo el 10 de Salah. A mí me gusta más Salah en el tema explosivo, me gustan más cartas como Neymar. Siento que este Richarlison no marcaba demasiado ventaja en ritmo, como otras cartas sí lo hacen, aunque sí es un 10, definitivamente. El tiro le pongo un 10, sobre todo dentro del área es un jugador que prácticamente no te va a fallar. Eso sí me gustó bastante este Richarlison, además de que ese posicionamiento de verdad se le nota bastante, bastante bien. Pero en regate le pongo un 9. Se mueve muy bien Richarlison, no es tronco ni mucho menos. Ni siquiera diría que es difícil de utilizar, pero si no tienes las 5 skills, debes de tener un regate tipo Benyeder, cosa que este Richarlison, a pesar de que se mueve bien, claramente no tiene. Distribución un 9, muy decente para este Richarlison. Es un jugador que tiene bastante, bastante capacidad de asistencia o de asociación. Incluso el pase largo me gustó. Y físicamente le pongo un 9. La gracia es el top. El juego, me pareció sorprendentemente top, dado un servicio correcto para este Richarlison, pero no lo puedo comparar con cartas como Haaland. Me parece que Haaland está a un nivel superior que este Richarlison. La mejor manera de describir a este Richarlison Moments de 97 es que es una carta que tiene un buen rendimiento, pero es una carta más a estas alturas del juego. Yo honestamente lo haría. ¿Por qué? Porque te va a salir gratis y muy rápido, pero es una carta que definitivamente no utilizaría a estas alturas del juego. Si les gustó este video, olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, la review de Alexis Sánchez, sí, me tardó un poco en subirla, pero ya está. Ahí está disponible por si la quieren ver. Y también les recuerdo que Haaland haciendo directos a la hora de contenido en un cambio de horario en estos últimos días, por si quieren darse una vuelta en los streams de Twitch, ver qué sale y todo eso en vivo. Ahí vamos a estar. Y también les dejo los enlaces de mis otras redes sociales y de las redes sociales de Essential Gaming en la descripción de este video. Por el video, disfruta todo y nos vemos en el próximo video.